Para ver qué se hace ahí, qué solución se haya, o se encuentra, ¿no? Cada vez que llueve, la pobre gente, los vecinos de la Kennedy, tienen que estar con escoba en mano y con baldes en mano, sacando las aguas lluvias. No, hombre, nunca acabaron. Hay que darle a respetar también, hombre, yo creo que deben de... Organízate, pueblo, hombre, porque si nos organizamos, cogemos todos. ¿No han escuchado esa canción ustedes? Que si nos organizamos, cogemos todos. Hay que organizar... Bueno, no me... Me quedé pendiente de Jocón y Alberto Ramos y les gustó los panecillos Juanitas, y no, no, vuelvo a traer, pues. Ah, ya le voy a decir ahí a Gerín...